Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí No puedo evitarlo No puedo evitarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño